Somos los 3 Reyes Magos Mi nombre es Melchón Mi nombre es Gaspar Y yo soy Valdazar Y por supuesto, el día de hoy estamos muy contentos de estar con todos ustedes Porque saben, hemos llegado para entregarles sus regalos No olviden hacer su carta, es muy importante Y sobre todo, portarse muy bien para que podamos llegar puntuales a dar sus regalos Recuerda dejar unas cuantas galletitas para nuestros animalitos Y sobre todo, hacerle caso a tus papás Pero recuerda, siempre portarte bien